Hola amigos, hoy aprenderemos las sílabas. Lía. Lía. A. Lía. 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 E. Lle. Llevo. Lle. O. Lió. Lle. O. Lió. Lió. Lle. Lle. O. Lle. 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 O. Lleu. Lleu. Vía. Ahora, cantemos todos juntos. Ahora, les traigo un juego. Deben acordarse bien donde está cada imagen. Repasemos. LIA es de LIAVE, LIE es de LIEVO, LIO es de LIORA, LIU es de LLUVIA, LIEVO empieza con LIE, ¿dónde está LIE? ¿Está aquí? ¿Aquí? Así es. LIAVE, LIAVE empieza con LIA, ¿dónde está LIA? ¿Está aquí? ¡Oh, no! ¿Aquí? Así es. LIORO, LIORO empieza con LIO, ¿dónde está LIO? ¿Está aquí? ¿Aquí? ¡Bien hecho! LIUVIA, LIUVIA empieza con LIUVIA, LIU, ¿dónde está LIU? ¿Está aquí? ¡Sí, lo logramos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias!